Desde este atril, la gran amiga de la casa y conductora, Laura Oliva, va a conducir la quinta edición de los Premios Hugo a lo mejor del musical. Y nosotros te vamos a mostrar todo en esta cobertura para En Casa No Me Quedo. Es un tema para mí esto de ser el creador de los premios y al mismo tiempo ser partícipe de la creación. Porque si bien todo el mundo sabe y creo que me cree, que no soy jurado, ni opino, ni tengo nada que ver, no puedo negar que yo soy consciente que mi imagen está asociada a los premios. Así que en un punto quiero ganar por los espectáculos, pero por todo quiero perder para que la gente diga, viste que no estaba arreglado. A mí me parece que es una fiesta que homenajea sobre todo al teatro musical, al esfuerzo que significa ser teatro musical en la Argentina. No es fácil, no nos es fácil a los que estamos tanto arriba como atrás del escenario. No es nada fácil y me parece que esto, bueno, honra realmente dignamente al género. No es como cualquier otro premio que uno puede asistir, que es por ahí un evento y es más, acá es una fiesta. Primera experiencia. Encima ganarte el premio Hugo, me imagino que estamos en una noche de festejo 100%. Sí, noche de festejo 100%, la verdad que estoy muy contento y la verdad que no me lo esperaba porque, como vos bien dijiste, es la primera vez que escribo para musical y aparte yo medio que vengo de otro palo. Si bien me gusta el musical y soy fanático, no tengo una formación estrictamente de comedia musical y mucho menos teatral. Y bueno, y que se me acepte en este ambiente para mí es un honor y un orgullo. Felicitaciones, mirá cómo abrás el premio. De verdad, sí, estoy muy contento, muy contento de tomar el premio, me sorprendió. Y me sorprendió gratamente y además compartirlo con Martín, que yo siento que tenemos ahí algo en común, en el sentido de lo que significó hacer un espectáculo propio y seguir por el camino de uno mismo. Él tiene una mole, ojalá yo llegue a esos niveles. ¿Qué representa para vos este gran premio? Representa, creo, algo merecido. Y al decir merecido no es pedantería, porque creo que hay mucha gente merecedora de estos premios. Por eso cuando se lo dan, como en mi caso, a gente merecedora, yo aplaudo. Y con la foto final nos despedimos de esta cobertura de los Premios Hugo 2014 para En Casa No Me Quedo.